La mayoría de los chalecitos de los abuelos se fueron transformando en negocios. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes, por supuesto. Estamos aquí, en realidad la Sofi se quedó probando, viste, lo de la Pantera Rosa, en la alfombra mágica esa, y bueno, quedó, quedó, quedó ahí. Por eso nosotros nos vinimos, nos subimos al colectivo para ver si la podemos buscar y aprovechamos para hacer este City Tour por la ciudad de Villa Carlos Paz, por supuesto, con muchísimos turistas. Fíjense, lleno el colectivo que lo lleva, por supuesto, a recorrer toda la ciudad de Villa Carlos Paz, por lo menos los puntos más turísticos de la villa, chicos, y es un paseo prácticamente obligado, podemos decir, aquí por la villa, y más en un día como hoy, que el tiempo está inestable, que está más o menos. Así que, bueno, estamos aquí en este recorrido y vamos a preguntarle un poco a la gente si les parece, para ver cómo la están pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, la están pasando hermoso. ¿Todo bien? Bueno, aprovechando el City Tour y recorrer la ciudad, ¿no? Sí, sí, bella. ¿De dónde son ustedes? De Adelia María. De Adelia María, del interior de la provincia de Córdoba, sí, por supuesto. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. ¿Le está pasando lindo? Hermoso, sí, sí. Bien, bien. ¿Están aprovechando para recorrer? ¿Han hecho otros recorridos también? Sí, hemos hecho otros recorridos y hoy estamos aprovechando que está nublado, casi lloviznando para hacer esto. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Bueno, por acá la señora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Disfrutando un poco? Todo bien, todo bien. ¿De dónde son? Somos de Santa Fe, ambas, tía y sobrina. Tía y sobrina, ah, bueno, en familia, aprovechando pasear. Sí, unos días, unos días nos pasamos por acá para conocer Córdoba, Carlos Paz. Muy bien, ¿no conocían? Sí, sí, conocíamos, pero... Ella no. No, no, no. Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, el recorrido, chicos, les voy comentando, más o menos, nos incluye todos los puntos turísticos más importantes que tiene Villa Carlos Paz, entre ellos el Cucú, todo lo que es la Costanera del Lago San Roque, que es lo que estamos apreciando en este momento, pero también pasa por el Centro Viejo, el Paseo de las Farolas, toda la parte de la Costanera, como le decía recién, el Portal del Lago, que es un hotel muy reconocido, ¿no? Que tiene un puente que cruza justamente una calle a la otra, que está pegado al Lago San Roque, entre otros sitios, por supuesto, que obviamente unen aquí a Villa Carlos Paz. No sé si quieren que sigamos mostrando un poquito más, que sigamos hablando con la gente. Guille, decime... Dale, bueno, vamos a preguntarles acá. Por supuesto, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿dónde son ustedes? También de Adelia María. De Adelia María también, bueno, vinieron en grupo. Sí. Bueno, disfrutando un poco, ¿cómo va el sitio? Lindo, lindo, lindo. Con el matecito, por supuesto, ¿no puedo...? Sí, siempre, siempre, siempre. ¿Mate amargo o mate... Amargo. Amargo, ah, muy bien. Eso, ellos son de mi team. A ver, la nena acá, mirá, mirá, Luis. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, somos de La Gioja. Sí, de La Gioja vinimos de paseo con las niñas, trayendo a las niñas a conocer. ¿Cómo la estabas pasando vos? No. Bien, ven, sí, me viene. Está media enojada, eh. A ver, vos, ¿cómo te llamas? Ana. ¿Y la estás pasando lindo? Sí. Bien, bien, ¿cómo la están pasando ustedes? Muy bien, gracias por todo lindo, hermoso. Andamos juntas. ¿Son del mismo grupo? Ah, perfecto. Sobrina e hija. Pasando unos días en... Unos días en Córdoba, en realidad, hoy nos cruzamos a ver acá Carlos Paz. Ah, mirá, muy bien. Bueno, parece que estamos arriba de un barco, chicos, porque, bueno, nos movemos un poco. Pero bueno, vamos, vamos justamente... Vamos justamente en el colectivo, sí, Guille. Empiezan los retorcijones y encaran para el baño 300 metros delante de los baños, en el polideportivo. Una cola para entrar al baño. Y en ese fin de agente andan dos chicas de calza lila con una botella de 3 litros de Manaos uva. ¡Vamos, Manaos! Bien, bueno, vamos a seguir hablando con la gente. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo les va? ¿De dónde son ustedes? De Córdoba. De Córdoba, capital. Sí. ¿Vieron aprovechar a pasar el día? Sí, todos los años, de ánimo. Muy lindo. Bueno, ideal el día, sí, ¿no? Está anuladito para recorrer un poco. Sí, está fresco. ¿La niña? Sí. ¿Cómo te llamás vos? Ale. Ah, mirá, ¿y la estás pasando bien? No, no, no. ¿Cuál es el plan después del Cinto Tour que dura una hora? Ahora, cuando paren Lerosilla, ahí nos vamos a quedar en la pileta. ¿Se quedan en la pileta? Claro, hay pileta, un restaurante ahí, así que vamos a pasar la tarde ahí y después nos venimos. De vuelta con el mismo boleto y te traen de vuelta más tarde. Perfecto. Entonces, muy bien. Ahí estamos. A ver, le preguntamos acá. Sí, Guille. Para la recorragación de la primera, segunda y hasta la tercera dosis. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos hace dos días. Muy bueno. Hoy está nubladito, ayer está un poco de sol. Así que, bien. No, va a quedar una semanita más. Y esperá lo mejor. ¿Están pasando linda? Re linda. ¿Cómo me dijiste? De Tucumán. De Tucumán. Sí, bueno, bien. Gente del norte de la provincia, por supuesto. ¿Usted también la está pasando bien? Sí. ¿Vieron ustedes dos solos? No, ella es mi hija y su madrina. Ah, perfecto. Bien, bueno. Ahí estamos, entonces. Las chicas están pasando bien. Decime, Guille. ¿Qué es la panzana completa grande? Tenemos una crema.